Gracias a Dios, así es, como dices, que hubo un final positivo, gracias a las autoridades porque me han brindado el apoyo todo necesario, no fue ahora sí que como muchos otros casos que se da el carpetazo y se olvidan y pues ahí estamos nosotros sufriendo, gracias a Dios mi bebé ya está de regreso conmigo, las autoridades pudieron ahora sí que constatar que efectivamente se estaba cometiendo pues ahora sí que un grave error, este, queriendo apoyar por una parte a la denuncia que el señor Antonio de Jesús Mateo Esteban, padre de mi menor, este bebé de dos años, interpuso en mi contra por violencia, el supuesto maltrato que según el bebé sufría, entonces pues todo esto se aclaró, se dieron pruebas, sus testigos se presentaron, todos cayeron en contradicción, entonces es que pues no, mi bebé ya está conmigo, gracias a Dios, también aprovechando aquí a ustedes, a los medios, este, quisiera darle las gracias también al fiscal de estado, al licenciado, este, Jorge Winkler, que siempre me brindó el apoyo en todo momento conforme a derecho, sí, gracias a él también se pudo llevar a cabo que la vía penal accionara conforme a derecho, vuelvo a repetir, sí, ya están procesados, y este, y ahora sí que también aquí apoyándome de ustedes, quise retirar la denuncia, pero las agresiones hacia mi persona siguen, sí, entonces por parte de la familia, de ellos, amenazas, han subido fotos a las redes sociales, este, queriendo manchar mi imagen y dañar la imagen también de mi hijo, acusaciones que pues realmente obviamente son falsas, haciendo capturas de pantallas, de diferentes tipos de conversaciones en los cuales ellos no muestran ni siquiera el número telefónico, ni mucho menos de donde supuestamente yo las hago, y como ese mucho tipo de acusaciones más que hacen hacia mi persona y difamación, y no pienso retirar la denuncia por la vía penal, ellos ya se encuentran procesados, y esperemos a que la justicia haga lo que tenga que hacer. Sí lo vamos a hacer, sí lo vamos a hacer, sí, así es, estamos también todas reuniéndonos para ver cómo vamos a apoyar a muchas más, porque han habido muchas mujeres que nos han hablado que tienen este tipo de situaciones y estamos viendo la manera de que, bueno, se les pueda apoyar mis abogados, este, la licenciada Paula Rebeca Ramírez y el licenciado Huishan Ciampén, que son mis abogados, los que siempre estuvieron conmigo al pie, también van a tomar, este, cartas sobre el asunto de las personas que ya, este, se han comunicado con nosotras para ver de qué manera les podemos ayudar. Mira, son alrededor como de 15 mujeres, son alrededor como de 15 personas que tienen este tipo de situación también, y que pues desafortunadamente a veces cuando la familia del otro lado piensa que todo lo puede manejar por dinero, pues a veces, no voy a decir, verdad, que todos son iguales, porque mi caso no, mi caso sí fue la excepción, pero ha habido mucho dinero de por medio, y hay casos que hemos escuchado que tienen ya hasta tres años peleando por esta situación, ¿no? Vamos a buscar darle seguimiento y que no sean de los que se quedan en el olvido. Este, no, son de varios lugares, hay de Aguadulce, hay de Las Chuapas, y sí, la gran mayoría son de aquí de la ciudad de Coaxacualtos. Substracción de menor, la mayoría de que, sí, con referente al papá, de que no quieren pasar pensión alimenticia, no quieren ser unos padres responsables, y la mejor manera es esto, quitándonos a los hijos y argumentando que nosotros le golpeamos. Coaxacualtos